La realidad tan arraigada en la historia de este deporte que ha dividido opiniones, familias y siendo sinceros, casi todo lo que se puede dividir. Puede que este partido solo dure 90 minutos, pero su repercusión puede prolongarse meses o incluso años. Este es un encuentro que no se olvida. Estamos en el Alejandro Villanueva, lugar que recibe este nombre desde el año 2000 en honor a uno de los jugadores. ¡Va por el gol! ¡Rebota en el paro! ¡Pata punta arriba! ¡Dispara! ¡Va! ¡Qué bonito! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcanje tan fría que nos ha dejado helados. Ha demostrado una cosa, es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. ¡Da least! ¡D wine! El Manchester United todavía necesita arrancar. Se va el solo hacia arriba. Y le pega. El defensor ha estado atento para sacar la plata de entre los tres palos, menos mal. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. El portero saca en largo. El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. Roverson. ¡Qué buen juego de pies! Es córner. El centro salió desviado por la defensa. ¡Y utiliza la cabeza! Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control. ¡Y tira! El portero lleva siempre las de ganar en esos palos. Es que hemos visto, no se lo piensan dos veces a la hora de disparar. Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? Balón en largo. El Liverpool trata de buscar esa chispa. La pone a la banda para el defensa. Desde ahí debe intentar centrar. Golpea el esférico hacia el corazón del área. ¡Qué pena ese pase! Se ha escapado por centímetros. ¡Pero qué bien lo hacía! ¡No le perdicia la oportunidad! ¡Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad! Y lo que acabamos de ver es preocupante. Es que no puede dejar ser las razones del área. No sé qué habrá sido. Es un problema de comunicación, un error táctico, pero el portero va a tener que me traer mucho esto. Y lo que acabamos de ver es el número 27, Darlene Neumann. ¡Ahora deben remontar dos goles! ¡Ahora deben remontar dos goles! Es ponerlos contra las cuerdas. Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido. Eso es. Bruno Fernández. ¡Golpea! Ha utilizado toda su técnica individual para abrir espacios y preparar el disparo. La lástima es que no ha conseguido conectar con el balón como le hubiera gustado. ¡Bruno Fernández! Cristian Eriksen. ¡Bacto! ¡Golpea el balón! ¡Gran intervención del guardameta! Como lo ha blocado, en serio. Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Decide sacarlo en corto. ¡Balón centrado! ¡Una intervención providencial! ¡Debía ser per... ¡Macto Minay! Fíjate que le ha puesto las cosas muy difíciles al portero con todos esos amajes antes de disparar. Casi logra su objetivo. ¡Salta con potencia! No ha sido el mejor remate de cabeza. El defensa ha estado bien, ¿eh? No ha dejado sitio y ha evitado que pudiera chutar con comodidad. Muy buena jugada defensiva. ¡Vaya carrera que se está pegando! ¡Grantísimo control! ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡Qué oportunidad! ¡Llega la ocasión! ¡Gol! ¡La brecha es ya de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro! ¡No! Vivió el pase al milímetro. El control fue perfecto en la definición del libro. ¡Pues por esto lo ha volvido, Julio! ¡Apí 37 minutos! ¡Nombra 18! ¡El resultado es de 3-0! ¡Mak Tominay! ¡El juego cambia de banda! ¡Y ahora tiene en sus pies la pelota sobre el otro lado! ¡Ahí va el centro! ¡Ese balón va a bajar con nieve! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Está bien situado para escaparse! ¡Menuda birria de pase! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Quieres jugarla rápido hacia adelante! ¡Hay tres minutos en el tiempo! ¡La recibe! ¡Prepara el disparo! ¡Esto huele a contraataque! ¡Final de la primera mitad! ¡A algunos se les ve cansados! ¡Les va a venir bien el descanso! ¡Bueno, es que parece fácil desde aquí, ¿verdad? ¡Lo que hemos visto en esta primera parte es lo que veremos el resto del partido, creo! ¡El Liverpool está haciendo un gran partido, eh! ¡Tanto en ataque como en defensa! ¡Es que parece que lo tienen bastante encarrilado! ¡Pero ojo, eh! ¡Vamos a ver si las charlas del descanso cambian lo que estamos viendo sobre el campo! ¡El Liverpool nos deja muchas jugadas memorables en esta primera mitad! ¡Y tres goles para una primera parte con mucha acción! ¡La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad! ¡Los dos conjuntos vuelven al campo sin haber hecho cambios! ¡Busca una buena jugada! ¡Sala! ¡Tiene opciones de pase en la banda! ¡Se va largo! ¡Aparece para alejar el peligro! ¡Robertson! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Qué pase! ¡A ver qué tal la culminación! ¡Nensalá! ¡La manda lejos y no se complica! ¡El Manchester United puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego! Casemiro va a salir con la misión de proporcionar valores a los jugadores de arriba, seguro. Vamos a ver bastante movimiento en la delantera. ¡Roberto Firmino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Por mi vida! ¡Qué golazo! ¡Un gol sensacional! ¡Pero qué golazo! ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Ahora sí que se les va a hacer cuesta arriba! ¡Un gol ato espectacular! ¡Qué golazo! ¡Suscríbete al 36 minutos! ¡Lo mejor para responder a la confianza del entrenador! ¡Los goles! ¡Roberto Firmino! Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo de la red. Sin duda la diferencia se antoja insalvable La manda arriba Al árbitro también le ha parecido falta El árbitro decide no sancionarlo con cartulina Lo podría haber hecho perfectamente Mojave Zala se hace con ella Pase en profundidad Parada del guardameta sin complicaciones Reaccionar es importante y con ese tipo de disparos pueden hacerlo también Recuperar la esperanza, eso me parece claro Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Mojave Zala Zala Podrían conformarse y bajar el ritmo, pero hoy tienen hambre de gol y quieren ampliar la ventaja No hay discusión sobre quién lleva el control del partido Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora Cambio de orientación Puede tener ocasión si llega al centro Busca con quién jugar para entrar en el área El Liverpool trata de crear juego Ahora que tiene el balón puede crear un Zala Pase ahora de demostrar por qué está en el campo Gol Y siguen ahondando en la herida Tal y como están jugando El resultado puede ser más abultado aún Es que está semi-espectacular El Liverpool Después de 70 minutos Es Número 11 Mohamed Zala El Liverpool Holanda El Liverpool East Berlar El Liverpool Super El Liverpool El Kor Parece que los han dejado aturdidos y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. El Manchester United trata de buscar esa chispa. Bruno Fernández. Progrueba el disparo. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. Corta la jugada de peligro con una buena intervención. Regala un libre directo. Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba. Amarilla. A ver, la falta estaría justificada si hubiese ido a por la pelota. Pero en este caso ha sido totalmente innecesario. La defensa la manda lejos esta vez. Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios. ¿Ves? Ya te lo decía yo. Bueno, recibe ese contacto y es falta. Y llega Diego para despejar. Que buen control. Ha cortado el envío. A ver qué se saca de la manga. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Puede y pocas y un caer. Sí, sí, sí. Está dentro y no hay vuelta atrás. El gol sube al luminoso. Y sigue el festival de goles. Aunque todos caen del mismo lado. Bueno, no está añadiendo una cosa. Que la gente empieza a marcarse ya. Porque es que está el partido completamente desentendido. ¡Vaya forma de conseguir un Hattler! Bueno, está bien llevado para la defensa. Lleva todo el partido atacando de forma implacable. El Manchester United hace otro cambio casi de forma consecutiva. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido. Así que el técnico para mí ha hecho bien. Busca una buena jugada. Al equipo está claro que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se la puede dar. La defensa hace su trabajo. El Manchester United trata de crear juego. Aparece el corte. ¡Shao! Han sacado esta falta que puede ser la última ocasión del partido. El colegiado ha tomado su decisión y ha pitado fuera del área. A eso le llamó yo sacrificarse por el equipo. La defensa ha quedado protegida. Y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada. En esos casos es algo inevitable, la verdad. No. Número 21. Substitution está tomando lugar. Intenta despejar la pelota. Balón para arriba. Recuperan la pelota. Se va solo. Tira. 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 Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. Defensivamente fueron poesía. El marcaje excelente. Los delanteros ayudaron en las coberturas. Y el centro del campo fue una exhibición de creatividad. Coméntanos cómo has visto el partido. El Liverpool tenía un mensaje claro. Solo valía la victoria. Y es que estos partidos, estos derpits tan especiales, tan importantes, la clave no es jugardía ni la forma. La clave es ganar. Hay que ganar. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Julio, por tus comentarios. Bueno, mil gracias, Carlos. Gracias.